Dice, que muy pronto yo viviré en soledad, pues tú no me quieres. Dice, y dice, que está bueno ya, de tanto llorar, que te debo dejar. Dice, que cuando no estoy, enseguida tú, que tú me traicionas. Dice, y dice, que tan bueno yo, no merezco de ti, tanta maldad. Y yo, yo me muero por ti, no me importa lo que la gente critique de mí. Mi vida, bésame, miénteme, di que no es verdad. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y te lo he dado todo. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y te lo he dado todo. Yo te juro por mi madre, que cuando, que cuando yo no estoy. Me dicen que tú me traicionas, y por eso no soy el que soy. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Si te lo he dado todo. Maltrato, maltrato y sufrimiento fue lo que pasé. Ahora te digo sinceramente, no sé qué hacer. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Si te lo he dado todo. Que yo te di mi cariño, oye, también te di mi ser. ¿Por qué me tratas de esta forma, mujer? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Si te lo he dado todo. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Si te lo he dado todo. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? 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 Gracias.